Y un auxiliar de la Policía Nacional desertó de la Estación de Policía del Centro Poblado de Betoyes, en Tame. La Policía Nacional investiga cuáles serían las causas. Será juzgado por la justicia militar. La Policía Nacional en el Departamento de Arauca investiga por qué un auxiliar de la institución desertó de la Estación de Policía del Centro Poblado de Betoyes, en el municipio de Tame. En estos momentos las investigaciones avanzan. Estamos tratando de dar con el paradero del auxiliar de policía. Es posible que el auxiliar de policía pueda incurrir en algún delito de la justicia penal militar, como es el delito de deserción, que estaría en una pena de prisión de entre 6 y 2 años. La Policía Nacional viene adelantando todas las labores pertinentes para dar con la ubicación del auxiliar. Un grupo especial de la Policía Nacional indaga en el centro poblado de Betoyes para averiguar cuáles serían las causas de la deserción del uniformado. Estamos verificando cuáles podrían haber sido los motivos que incidieron para que el auxiliar de policía no continuara con la prestación del servicio militar obligatorio. Las autoridades del Departamento de Arauca tienen ya los indicios donde se podría encontrar el patrullero de la policía que desertó en Arauca. Estamos verificando, tenemos algunos indicios para poder dar con su ubicación. El uniformado de la Policía Nacional será investigado por la justicia militar por desertar de la estación de policía en Betoyes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!